Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión dibujaré un Cockum Super Saiyan Blue, bueno, para ir al grano pues. Este dibujo es un fanart con un diseño muy genial, que con el resultado final, siento que ustedes ni yo nos arrepentiremos. En un dibujo basado en los personajes de Dragon Ball, lo primero que hacer es primero su rostro, como ya dije antes, pero una cosa para que les quede mejor es siempre hacer los primeros mechones, o sea, después de terminar el rostro, lo primero que podemos hacer para que se vea mejor es sus primeros mechones que son los de enfrente. Si se preguntan por qué nunca hago líneas antes o para guiarme en el boceto, como hacer unas cruces o líneas que se entrelazan, pues es que esta es mi forma de dibujar, simplemente para que se guíen tras en el borde del rostro en el centro de una hoja normal, o tamaño carta por así decirlo, ya que con este, después de esto es como nos guiamos para seguir el dibujo, ya sea por arriba o por abajo, es una guía continua para que sepa. En la forma de su ropa, pues como dije, la haremos un poco rasgada, ya que pues esta es la forma del diseño que como dije queda muy genial en el dibujo, y no solo en la ropa, sino también en los lados pondremos diferentes rasgaduras de su ropa que harán que esto le dé un diseño al dibujo muy bueno y satisfazca nuestras expectativas. Como ya dije, después de que trazamos su rostro, ¿qué podemos hacer una continuación trazando sus mechones de pelo? Simplemente ascendiendo y descendiendo, como la forma de sus picos que son sus mechones de pelo, que es muy fácil trazar, ya que pues nos vamos ascendiendo en forma de picos o ya sea sus mechones. Y ya en estos tipos de dibujo, al último, la forma más fácil de trazarlo para que nos quede mejor y bien, serían sus ojos, sus orejas y su nariz, que es lo principal que le da más perspectiva al dibujo. Y como creo que algunos ya han de saberlo, en un dibujo para colorearlo empezamos de los colores más oscuros hasta los más claros, que en este caso comenzamos desde los primeros mechones de pelos que hicimos de forma ascendente, ya que esto le dará un dibujo, una sombra más... Más... Que en mi caso, usé un plumón muy negro para que le diera esa notaridad más fuerte de no solo ser oscuro, sino que a la vez, hay algunas veces que si usamos plumón, hace que el dibujo se vea mucho más brillante de lo que puede ser. ¡Gracias! 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 En el color de su pelo fue pues de un azul más fuerte a uno más claro, ya sea del más fuerte, podría hacerse de dos tipos de plumones que usé uno más fuerte, pero por así decirlo, también pueden marcar uno más veces para que se vea más fuerte y otro simplemente pasarlo normal. Y al último, usar un color, si es que es de esta forma, obtendremos una tallidad muy buena del dibujo. Y después de haber terminado con el color, podemos pasarle ya sea un lapicero, bueno, en este caso le pasamos un estilógrafo para darle textura al pelo. Aparte del color, podemos, como siempre, ponerle una textura que le da cierta profundidad con las rayas. ¡Gracias! 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 En el caso del color de la piel, simplemente usé un color café para después pasarle un negro que haría su tonalidad diferente a otras partes del dibujo, ya que usando un color primero y después poniéndole un negro para darle una forma de degradado o de forma oscura, una buena, muy buena perspectiva del dibujo. Y pues pintando primero, como ya dije antes, el color del primero por los más oscuros, pero haciéndolo por sectores del dibujo que hará que no solo llegue su degradado, sino también hará que las sombras se comparen con el dibujo muy bien. Después de usar un color oscuro en su piel, lo que usé para hacer otro color más fuerte en su piel fue el color naranja, ya que este le dio una cierta tonalidad de más fuerte comparado al degradado que hicimos con el color negro antes y el café. Además de que también podríamos hacerle algunos detalles que conllevan a este dibujo. ¡Suscríbete al canal! Y en el caso de su ropa, lo que haremos es primero pasar un color como en este caso el azul, y después pasar el negro para darle una tonalidad de degradado y de oscuridad que queda y conlleva muy bien al dibujo. Por su atención gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!